En las últimas semanas hemos tenido, ya con el de hoy en la mañana, cuatro colapsos de tuberías pluviales, de polietileno, alta densidad, que han fallado en la zona río, principalmente en la tercera etapa. El primer colapso fue el 28 de mayo de 2015, ese fue derivado de una revisión rutinaria que hacemos nosotros a través de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, encontrando agrientamientos longitudinales en el área. Se hizo la revisión y se determinó que el tubo de polietileno, alta densidad, ya había fallado, inmediatamente hicimos el reemplazo, obra ya concluida al día de hoy. El colapso 2, que tenemos ubicado como colapso 2 en la vía rápida orienta a la altura del Centro de Especialidades Médicas del Seguro Social, también fue derivado de una alerta, una llamada de alerta del grupo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en donde fuimos a hacer la revisión y también descubrimos el colapso de esa tubería. Inmediatamente nos pusimos en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública para desviar el tráfico y empezar a hacer los trabajos, que fue en fecha 21 de julio. Esos trabajos tienen una duración de 45 días. El colapso 3, que fue el colapso del día de ayer, donde un camión quedó atrapado en un hundimiento a la altura de la vía rápido oriente, a la altura de las calles, de la calle Valles, en la tercera etapa del río. También inmediatamente, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, desviamos el tráfico. Hoy mismo ya se han arrancado los trabajos de reparación, en los cuales estamos ya con un poquito más de apuro para resolver el problema. Estamos estimando que en 20 días estará en condiciones de circularse por ese tramo. El colapso 4 fue el que se localizó hoy en la mañana, derivado de una inspección que se hizo. También se encontró que el tubo ya estaba completamente deteriorado. Se tomó la decisión también de atenderlo a la brevedad para evitar algún hundimiento y algún problema de tránsito, alguna afectación a alguno de los conductores que por ahí circulan. También ese colapso está a la altura del Boulevard San Martín, en la tercera etapa del río Tijuana. Y estamos también estimando que los trabajos quedarán terminados en un plazo no mayor de 20 días. El Departamento de Pluviales continúa la labor junto con el Departamento de Protección Civil en la revisión de las estructuras de los dos márgenes del cauce a la mar. De ahí iniciamos igual la misma revisión en la segunda y primera etapa. Entonces ahorita la zona crítica es la tercera etapa y están estos ubicados sobre los carriles de alta de ambos vialidades. Tenemos también un diagnóstico ya realizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en donde hemos encontrado, incluidos estos, 26 puntos de posible daño en las tuberías que existen, siete de los cuales son críticos, como estos que acaban de suceder. Lo que significa que en próximas semanas estaremos también interviniendo en los críticos que ya tenemos para informar a los ciudadanos que tengan precaución al circular por las vías rápidas Oriente y Poniente tanto por la vía rápida como por la lateral. Estaremos trabajando para que en lo futuro evitemos más colapsos o que alguno de los automovilistas pueda caer en un asentamiento como el que sucedió ayer. ¿Cuánto tiempo se demora esto? Pues ahora sí quieren deteriorarse. Y la otra pregunta sería, pues no sé, ¿ustedes cuánto tienen estimado o presupuestado precisamente para este tipo de obras? Porque a lo que decía CEMIC es que en las últimas cuatro horas ustedes han invertido más o menos como ocho millones de pesos. Y me gustaría saber si todavía tienen otros siete puntos críticos, ¿a cuánto podrá tender el presupuesto de emergencias o de dónde lo están tomando? Sí, la duración para que se afecte el politerio en alta densidad en las tuberías es aproximadamente cuatro o cinco semanas con una intensidad de uso o una intensidad de fogatas todos los días ahí prendidas. Normalmente no todos los días están prendidos o están las personas indigentes con las fogatas prendidas. A veces para que pueda colapsar puede tardar meses debido a que no todos los días lo usan. Entonces en una intensidad de uso de esa tubería con fogatas prendidas pues puede colapsar en cuatro o cinco semanas. En relación con los recursos que se están ejecutando, quiero comentar que hasta el día de antier que abrimos el... o hasta el día de esta semana, el lunes pasado, perdón, que abrimos la vialidad bajo el puente Simón Bolívar se habían invertido cuatro millones de pesos con recursos propios, con recursos del ayuntamiento y tenemos en un presupuesto paramétrico de estos otros tres hundimientos que tenemos un aproximado de tres millones trescientos mil pesos de inversión. Sin embargo, derivado de que ya tenemos ejerciendo recursos del Sistema Integral de Transporte de Tijuana por el cual va a circular el autobús sobre las vías lentas. En los tramos de las vías lentas vamos a aplicar los recursos del BRT y en los tramos de las vías largas van a ser recursos propios. Entonces va a haber una... de esos cuatro millones, de esos tres millones trescientos que estoy comentando, probablemente un 35% sean recursos del BRT y el resto recursos propios. La partida que tenemos en recursos propios pues es una partida que tenemos contemplada para trabajos de pluviales, limpiezas y rehabilitaciones de pluviales. ¿A cuánto ascienden esos recursos y cuántos ustedes estiman que van a salir la reparación de estos dos que están en proceso y de... bueno, del que se encontró y el de ayer y los otros siete que han detectado ya? Bueno, nosotros tenemos una partida de diez millones de pesos, estos que estamos ahorita en proceso que son tres, tenemos como lo comenté hace unos minutos tres millones trescientos, de los cuales el 35% va a ser para... va a ser con recursos del BRT por el lado de que vamos a aplicárselos a las vías lentas. Y la cuantificación de los recursos que se requieren para los que tenemos ya ubicados, todavía no tenemos el dato exacto, ¿no? Estamos en esa revisión. Saúl. Secretario, ¿qué significa que los conductores tengan precaución cuando pasen por ahí, sabiendo los daños que hay en la tubería? Que no transiten, que usen vías alternas... Al referirme que tengan precaución es cuando ya estemos trabajando en el punto, que tengamos el señalamiento... Pero comenta, o al entendido así, que hay algún tipo de riesgo para los conductores que vayan por las vías. Hasta este momento, lo que está abierto al tráfico, al tráfico vehicular, no hay ningún riesgo, a menos que nosotros lo detectemos y hagamos el procedimiento que hicimos hoy en la mañana, de desviar el tráfico y empezar a trabajar. ¿Hay una relación con estos fenómenos que están dando y la reivindicación de los indigentes que vienen a la canalización en la zona del bordo? Es decir, no sé si se están recorriendo y entonces empiezan a hacer sus hogares ahí y hay una afectación en la tubería o más o menos, ¿cuál es el análisis? No hay ninguna relación, le voy a decir por qué, porque nosotros cuando entramos a la administración el 1 de diciembre de 2013, ese mismo día hubo un hundimiento a la altura del boulevard Cloutier, ahí bajo el puente Cloutier, ahí trabajamos 30 días reparando un hundimiento y todos estos hundimientos que les he comentado es producto de meses y semanas de haber estado, como les comento, encendiendo fogatas, las personas indigentes y que han gradualmente debilitado el tubo de polietileno. ¿Es la única causa eso? ¿Perdón? ¿Es la única causa del deterioro? Es la causa del deterioro, sin embargo la causa del hundimiento, pues es el momento que colapsa el tubo, el peso de los carros que están circulando, pues hace que se vaya asentando la zona. Cuando es concreto, perdón, cuando es una superficie de arrodamiento de concreto, el concreto es un material muy noble que nos va avisando cuando va a colapsar, no como el asfalto que inmediatamente falla, ¿no? El concreto nos va avisando a través de grietas, de ciertos asentamientos, que pudiera haber eventualmente un colapso. Por eso le comento que estamos haciendo esas revisiones, sobre todo en el concreto, que nos permite hasta ahorita, lo que no hemos cerrado, que se pueda seguir circulando sin ningún peligro. Lorena. Sí, secretario, si nos puede especificar cuáles serían entonces los tramos que están cerrados y cuáles serían las rutas alternas, dado que pues ahora ya se han pillado la zona afectada. Muy bien, los tramos cerrados son el hundimiento que tenemos enfrente o a la altura del Instituto Mexicano del Seguro Social, es de toda la vía, los tres carriles de la vía rápida están cerrados, la ruta alterna es o los dos carriles de la vía lenta o el boulevard Insurgentes. Para comunicación local es la avenida Paseo del Parque, que está colindando con el edificio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Otro hundimiento que tenemos un poquito más adelante es a la altura de la calle Valles, donde también tenemos cerrada la vía rápida, los tres carriles de la vía rápida, y las rutas alternas son el carril lento de la vía rápida, los dos carriles lentos de la vía rápida y también el boulevard Insurgentes. Y el último tramo que tenemos es a la altura de San Martín, donde también tenemos cerrada la vía rápida, los tres carriles de vía rápida, y estamos circulando sobre los dos carriles de la vía lenta y también la ruta alterna, ahí puede ser ya el boulevard Díaz Ordaz, el boulevard Federico Benítez, y también el boulevard Insurgentes. ¿Van a poner PBC y se van a volver a meter los indigentes? De los 28, no todos son críticos, hay siete críticos. Los siete críticos sí son producto de las personas indigentes que prenden fogatas. ¿Y los otros? Los otros son pequeños hundimientos, pequeños asentamientos, fallas en las compactaciones, o alguna grieta que el mismo en las juntas de los dos tubos se genera y también hace generar un hundimiento. Y la solución que estamos dándole, al menos estamos ya en esta administración resolviendo ese problema, es colocando cajones de concreto de 1,50 por 1,50 para que ya no se vuelva a repetir, al menos en los tramos que estamos rehabilitando. ¿Estos que están rehabilitando son cajones de concreto? Son cajones de concreto de 1,50 por 1,50. ¿Cuáles son los puntos para que me damos? ¿Los puntos de los siete están en riesgo? Están principalmente en la tercera etapa, en las vías rápidas. Tenemos estos cuatro, tenemos otro casi frente a la agencia de vehículos Toyota, y tenemos otro frente a la home depot, y tenemos otro frente a la plaza Mundo Divertido. ¿Y por ahí siguen circulando vehículos? Ahí siguen circulando vehículos, pero no está tan crítico, todavía podemos sostenerlos y en su momento programar los trabajos con toda tranquilidad. ¿Y no sé si hay alguna coordinación con Seguridad Pública para que no se vuelvan a CETE? Estamos coordinados con la Secretaría de Seguridad Pública, precisamente hace unos minutos hablé con el secretario de Ares, donde va a reforzar la vigilancia para que las personas indigentes, evitar que las personas indigentes o cualquier otra persona ingrese a esas alcantarillas pluviales que miden entre 1,50 y 1,65, perfectamente bien cabe una persona parada o un poquito agachada. Entonces, estamos en esa coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública. Secretario, buenas tardes. No sé si se podría tomar como recomendación evitar que transiten por esos días camiones de carga o vehículos pesados. Esa es una excelente sugerencia que la vamos a tomar en cuenta para que lo anotemos. Y también, aprovechando, ustedes como inspectores ciudadanos, cualquier observación que ustedes encuentren, con mucho gusto vamos a recibirla para atenderla inmediatamente. ¿Y Toño? Secretario, nada más, esto de los siete puntos críticos, ¿quiere decir que es cuestión de tiempo nada más para que ustedes ya sea que manden alerta de que ya no se circule por ahí y lo cierren o que de plano se caigan? No, no. Es cuestión de tiempo para que nosotros avisemos que vamos a cerrar. ¿Entonces qué han notado ahí? ¿Grietas? Grietas, un poquito de asentamiento, pero como ya hemos inspeccionado por debajo, no es lo suficientemente grave como para que colapse en cualquier momento. ¿Son los reubicados del bordo los que están haciendo esto? ¿Perdón? ¿Son los reubicados del bordo los que están haciendo esto? No, no. Como le comento, hay personas que tienen años ahí viviendo, que cuando, al menos, cuando llegamos a la administración, pues ya había varios puntos que inmediatamente entramos a reparar, derivado de esos vandalismos. No son precisamente tampoco personas indigentes, a lo mejor son algunos vagos y algunos vándalos que se dedican a andar haciendo daño. ¿Y le llaman críticos porque presentan grietas la tubería o cómo...? Porque la tubería ya está en un promedio mayor al 50% deteriorada, ¿no? Entonces, por eso ya llamamos un punto crítico, ¿no? ¿Y eso es principalmente por la quema que se ha dado? Principalmente. Casi, casi le puedo decir que es el único motivo. ¿De los 7? De los 7 que tenemos considerados. ¿Y los otros no? ¿Es por tiempo, antigüedad, uso...? Así es, que durante varios meses y años, pues han estado ahí haciendo... Desgastos, ¿no? Han desgastado prendiendo esas fogatas. Y los otros, como le comento, son pequeños asentamientos, el tubo tiene entre sus puntas alguna falla y eso ha generado que haya asentamientos. Secretario, ¿estas tuberías no se reemplazaron cuando se hizo lo del PIRE? No. No, ahí en las vías rápidas no intervino el programa del PIRE y esas tuberías tendrán aproximadamente unos 20 años, unos 18 o 20 años que fueron construidas. ¿Y los 26 puntos críticos dicen que los que están en la vía lenta van a ser pagados con los del BRT? Así es. ¿La mayoría están en vías rápidas o vía lenta? La mayoría están en las dos vías. O sea, pertenecen a una vía y a la vía lenta. Sin embargo, los puntos que no son críticos, que van a ser pagados con el BRT, están en la vía lenta o en el camellón, que también podemos ejercer recursos del BRT ahí. Aparte de estos cuatro, ¿cuántos ya han sido reparados en la vía de la administración? Tenemos reparados cuatro anteriormente, con recursos propios. Gracias compañeros. Secretario, una última pregunta. ¿Cuántas obras ahorita están en marcha en general? Bueno, de todos los programas que tenemos ejecutando recursos, ejerciendo recursos por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, quiero comentarle que en total tenemos consideradas 303 obras para este 2015, donde en este momento ya podemos decir que estamos trabajando con alrededor de 35 obras. Tenemos en proceso de licitación otras 40 obras. Y los recursos que nos van llegando de la federación, bueno, pues en cuanto nos van llegando, los vamos haciendo el procedimiento de licitación para poderlos asignar y ejecutar los trabajos. ¿Las 35 obras que se están haciendo, o trabajos en general, de qué serían? ¿Pavimentación? Son principalmente pavimentaciones, rehabilitaciones de concreto, algunos trabajos de bacheo, pero principalmente es mantenimiento y reparaciones de vialidades. ¿Y quieren cerrar el año con 303? 303 obras que nos va a llevar una inversión de 1.309 millones de pesos. Gracias. ¿Sabes qué pasó con el Banuio López? ¿Por qué todavía siguen en reparación? Sí, es parte de las garantías de unos tableros que presentaron fisuras en la losa de rodamiento. Se está reparando, es garantía por parte de la empresa. ¿Más o menos cuánto es la reparación? No, estamos hablando, ahorita es un tablero de 350 por 3, el que presentó ahí una fisura, y es el que se está ahorita reparando sobre la lateral que lleva aquí a Paseo Centenario. ¿Cuánto tiempo va a estar así? No, estamos, como se está utilizando concreto acelerado, estamos durando tres días. Gracias.